Olvida la corazón, ya no la quieras No supo entender tu amor, fue traicionera Su vida la destrozó por el pecado No vale la pena, no supo ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ellas, no más se desprecian y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas, no más se desprecian y no tienen valor Olvida la corazón, ya no la quieras No supo entender tu amor, fue traicionera Su vida la destrozó por el pecado No vale la pena, no supo ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ellas, no más se desprecian y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas, no más se desprecian y no tienen valor Altyaz tay, ya no se desprecian y no tienen valor Eh 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 Ehmm Uc Gracias.